Cuando era niña yo tuve una sorpresa, al descubrir que en mí todo era grandeza No me resigno a que toda mi hermosura, no se corone con mi candidatura Soy tan hermosa, ya lo ven, soy izquierdosa, yo lo sé, soy empresaria, plebe india, soy troscosa Soy exitosa, yo lo sé, soy millonaria, miren bien, soy cosa fina, soy la Xochitl, gelatina Es tan hermosa, ya lo ven, es tan graciosa, es primorosa, bella y linda y exitosa, es exquisita, es tan rosquista, esta es mi niña, mi Xochitl, gelatina Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política Yo soy su amigo Alberto Muth Y ahora sí que con esta parodia hicieron pedazos a Xochitl Galvez Ya que veremos, que aparte está muy muy divertida, de hecho un aplauso para aquellos artistas que le hicieron Donde exhiben la realidad de lo que representa a la figura panista Que recordemos que están muy extasiados, porque ya juntó creo 250 mil o 300 mil firmas según sus mismos datos Acá lo curioso amigos y amigas, no sé si lo han pensado un segundo Que se dan cuenta que se están emocionando, ¿por qué? Póngate tú, vamos a redondear a 300 mil Pero se supone que para ser candidato presidencial independiente Tenías que juntar un millón, un millón de gente que vote por ti O que firme por ti En este caso, si Xochitl ya tiene unas, aproximadamente un mes, 5 semanas 5 a 6 semanas Donde se está gastando una multimillonaria en todos los medios En todos los medios de comunicación ha habido, si por haber Hasta los que parece ser que no existían La están promocionando con todo lo que pueden Y te das cuenta que solamente ha juntado 300 mil firmas Entonces, te pones a ver, entonces, ¿de qué representa ella? ¿Cuál es la emoción que tienen? ¿Realmente esa es su esperanza? Ah, caray, parece que están jugando del lado equivocado O como están acostumbrados ahorita los opositores, panistas y peristas Están jugando a perder Yo lo he dicho muchas veces en este canal Donde sabemos que ellos están buscando algún puesto político Que les dé fuero Obviamente con ese fuero para que no los investiguen Y no lo puedan hacer como la señora Xochitl está haciendo ahorita No renuncia a ser senadora Porque sabe que si no, la tumbarían mínimo al bote unos cuantos años Porque sabemos que el enriquecimiento ilícito El tráfico de influencias Pues es muy grave en este país Obviamente cuando ella estuvo en gobiernos como Peña Nieto De Vicente Fox y Felipe Calderón Pues ahí se hacían de la vista gorda Y ahorita con el fuero, pues simplemente no se le puede investigar a fondo Por una parte, lo que digo en directo con la Con la parada de la cuesta Totalmente, la deja totalmente furiosa Y que además se está haciendo viral en todas las redes sociales Ella puso todavía hace poco Imagínense hasta dónde llega ella En Amecalco, en Amealco Hoy hay artesanías bien chingonas Miren el dinosaurio de barro que le hicieron Y no sé ustedes, amigos, amigas Pero que quieras colgar de todo Al menos en mi punto de vista Me gustaría que me la compartan ustedes Pues ese dinosaurio es el de Barney Obviamente Xochitl está buscando cualquier cosa Para decir, ah, están Se trata de mí Se trata de mi persona Y pues la verdad, no es ella Digo, si es un dinosaurio Pero no por ahí está la cosa Muchos de los comentarios Te faltó uno de ratas Ese sería más ad hoc A lo que representan los panistas Un dinosaurio Igual sería más ad hoc Igual Hay güey que ahí quiere una escultura De la imagen de usted Pues ya vemos que con las Lo que viene siendo La inteligencia artificial Pues ni ahí le gusta presentar Sus verdaderas imágenes Ya la vimos que le quitan Como 40 kilos de papada Y como 80 más de cintura Que es respetable, ¿no? Pero pues obviamente Pues no es ella la que presentan Porque como dicen Si ellas están a la que están inflando Pues cuando lleguen Ahora sí que a votar Si la gente ve las imágenes Y va a decir Guau, caray Pues me la cambiaron al momento El Robiger le puso Oye güey Creí que es una escultura De su imagen Le soy Fabi Hipócrita Alberta, Jacinta y Teresa Tres indígenas Ñañu de Querétaro En 2006 fueron acusadas Falsamente de secuestrar policías La AFI de García Luna Recordemos Este flamante panista Que inclusive lo querían Hacer candidato presidencial Pero eso Marco Cortés Se lo olvidó Bueno En el gobierno De panista de Fox y Galderón Tres y cuatro años Pasaron encarceladas Tú tan campante Firmando contratos Y no moviste un dedo ¿Cómo no? ¿Cómo no movió sus dedos? Movía las manos Las mañas Los trucos y todo Para hacer que las empresas Que trabajaban En la colocación En su alcaldía Pues simplemente le dieran Contratos a su propia empresa Hightech Muy tecnológico Y habíamos que se dispararon Sus ingresos De la noche a la mañana Sí están Están igualitas El chamuco Hace muchas buenas parodias Por cierto Burla Ella era señora X O que dirá que no Hicieron tu retrato El pan de aguado Pirán MC Perdedores también Xochitl Gales Para que la gente La vaya a ver 2024 Ni un voto más Nunca votaré Para que una payasa Llegue a ser mi presidenta Es que realmente Los opositores Repito No están jugando a eso Así hagan una simple Ecuación Donde digan Si tienen que juntar Un millón Para ser independientes Sin los recursos Que se están gastando Los multimillonarios Como creo que es González Gustavo de Ocho Gustavo de Ocho Perdón Gustavo de Ollo Y compañía Ni aún así Ha levantado 300 mil firmas Está muy lejos De que se vuelva a hacer Algo más Que obviamente Salen todos los medios Pero obviamente Creo que es González Igual no votaría Ni 10 personas por él Y también salen Todos los medios Cuando él quiere Lo mismo con Gustavo de Ollo ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Hasta aparece tu hijo Ah, miren Ya lo actualizaron Mi querida Xochitl Gracias por devolernos La esperanza Ah, caray Ánimo Vamos por las 500 mil firmas Les voy a dar Las 500 mil firmas Sigue siendo Le faltan 500 mil más Para que pudiera ser independiente Y recordemos Que ya dice Que no es del PRI Que no es del PAN Que no es del PRD Pero se haga Abrazos y besitos Con cada uno de ellos Con cada impresentable Con tal de tener Cierta participación Y más bien Para que la apoyen Entonces, repito No creo que llegue A las 500 mil Debe llegar como 300 Bueno, a lo que dicen 300 mil a lo mejor Pero Aún así están emocionados Candidatos independientes Juntan un millón Y sin el aparato Ni los miles de millones De pesos Que se están gastando Para inflarlos Así que aguas opositores Están jugando a perder Pero con madriza Y aquí les voy a presentar Amigos y amigas Esta parodia Que está muy interesante Está súper divertida Para que luego La platiquemos Sobre todo en los comentarios Están muy buenos Cuando era niña Yo tuve una sorpresa Al descubrir Que en mí Todo era grandeza No me resigno A que toda mi hermosura No se corone Con mi candidatura Soy tan hermosa Ya lo ven Soy izquierdosa Yo lo sé Soy empresaria Plebe india Soy trozcosa Soy exitosa Yo lo sé Soy cosa hermosa Miren bien Soy cosa fina Soy la Xochit Gelatina No me decido A guardarme todavía Sería egoísta Arruinar así las vidas De esas personas Que votan en rediles Porque me han visto Vestida con huipiles Soy tan hermosa Ya lo ven Soy izquierdosa Yo lo sé Soy empresaria Plebe india Soy trozcosa Soy exitosa Yo lo sé Soy millonaria Miren bien Soy cosa fina Soy la Xochit Gelatina Es tan hermosa Ya lo ven Es tan graciosa Es primorosa Bella y linda Y exitosa Es exquisita Es tan rosquista Esta es mi niña En mi Xochit Gelatina Porque Dios mío Me hiciste tan perfecta Porque Señor Mi fortuna No es tan recta Yo sufro tanto Por ser tan diferente Yo quiero ser Presidenta de la gente Soy tan hermosa Soy tan hermosa Ya lo ven Soy izquierdosa Yo lo sé Soy empresaria Plebe india Soy trozcosa Soy exitosa Yo lo sé Soy millonaria Miren bien Soy cosa fina Soy la Xochit Gelatina Ahí Es tan hermosa Ya lo ven Es tan graciosa Venga Claudio Es primorosa Bella y linda Y exitosa Es exquisita Yo lo sé Es tan rosquista Es mi niña En mi Xochit Gelatina Ahí La Caminata 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 Claudio Cuánime Cuánime Miren lo que hizo La inteligencia artificial Para mis nenes Ahí no un 10, un 11 un 11 para quien hizo esta parodia entre Xochitl Gelatinas y Claudio mi candidaza, a su madre el que se la aventó, excelente excelente para ellos aventó, y seguro por eso está muy enojada Xochitl Galvez porque eso es lo que representa realmente para la gente la gente no se cansa, no se cansa de reírse, aguas que en una de esas sale la corrupta Zavala a decir que violencia contra la botarga, lo van a hacer, no lo dudes ni por un segundo, nada, ni cierto ah, del Monero, hay increíble, el Monero es impresionante la izquierdosa, trascosa y todo lo que puede ser, hagas unas heladas para que se refocó ese video solo falta que el INE que diga que fue dirigida por Producciones AMLO, ese ADE, bueno casi, casi, Xochitl Gelatina genial, el Monero Rappi, quien es el otro mira, interesante, quien fue ingenio, quien fue el ingenio que hizo esto jajaja, muy buen aporte sus gelatinas de la Cochitl y así por todos lados, jajajaja esas que son Xochitl 2400 millones, si no daréis, ah, pero pues sí, hay que investigarlas, esperemos que cuando se le acabe el cuero, que ella por dignidad renuncie a su senadoría y obviamente le daría mayor participación de votos en caso de que se compre que no pero imagínense, vamos a ver si lo logran hacer, recordemos que todos los panistas con la vieja confiable es persecución política cuando no le cuadran las cosas o cuando les descubren sus contratos multivillonarios grandiosa representación, sigo riendo jaja, super, fenomenal y así, muchísima gente se está, pero atorando de la risa y eso es lo que representa Xochitl para todos, para todos los opositores Xochitl, la gelatina la que es perfecta, la que es indígena troscosa, izquierdosa y todo lo que tenga que ver con Osa y simplemente creo que González no tiene nada que ver, solamente es la candidataza elegida por él mismo, así que ya le escucharon amigos y amigas, ¿qué les pareció? me gustaría que me pongan sus comentarios recuerden que son los más valiosos y además los leemos todos y si te gustó te invito a suscribirte a tu canal de legión política compartan información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyenos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo aquí YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los Chayomidios jamás lo vas a encontrar, amigos y amigas no me queda más que decirles por su tiempo, por su poderosísimo espacio y nos vemos en la próxima ¡Gracias!